La primera pregunta tiene que ver, sí, específicamente con, bueno, reformar la vieja ley, usted la nueva ley, la llama, el proyecto de ley es, nueva ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social. Así es. Tiene parecido un nombre o copia el esquema de la ley de medios, imagino que tiene que ver con un espíritu similar. Digo, uno de los puntos centrales de la ley es que establece regulación sobre el destino de los préstamos, así que es un punto caliente. Eso se puede, digo, ¿qué diferencia tiene con los proyectos que había en los 70 sobre estatización de los ahorros? No de los bancos, pero sí de los ahorros, el destino de los ahorros. No, no había estatización de los ahorros, lo que había era un manejo centralizado de los depósitos, es decir, las entidades captaban por cuenta y orden del banco central. Claro. Es como si el banco central fuera un gran banco con muchas ventanillas que eran todo el sistema financiero, todos captaban depósitos por cuenta del banco central, pero seguían siendo titulares los depósitos los depositantes, no había apropiación de los depósitos. Correcto, correcto, correcto. Luego el banco central le asignaba a los bancos redes cuentos por destino, por región, por ejemplo, tanto para prestarle a las pequeñas empresas, o tanto para vivienda, o tanto para la economía regional de tal zona. Entonces el crédito era absolutamente dirigido porque los bancos no tenían capacidad de fondio propio. En este caso nosotros estamos planteando una orientación de una parte del crédito, es decir, estamos diciendo en nuestro proyecto el 45% de la capacidad prestable de cada entidad financiera debe estar orientada a dos destinos, o a prestarle a las micro, pequeñas y medianas empresas, o a préstamos para vivienda de uso familiar. Es decir, estamos planteando que una porción considerable de los recursos que administra nuestro sistema financiero tenga, a partir de que ese proyecto se convierta en ley, un destino determinado. Los bancos, igual que antes, seguirán eligiendo a los deudores porque el riesgo es de cada una de las entidades, pero, insisto, el 45% del total de lo que prestan tendrá que estar direccionado hacia esos dos destinos que nuestro proyecto define. Bueno, justo ayer la Presidenta tomaba como ejemplo el Banco de la Nación. Así es. El Banco de la Nación y, entre otras cosas, decía que, decía la Presidenta, dice, bueno, nosotros pedimos un informe sobre discriminación, cómo se presta, ni siquiera están hechas las estadísticas en el conjunto de sistemas financieros, pero sí tenemos la del Banco de la Nación, sobre cuáles son los destinos de los préstamos. Dice la Presidenta que, por ejemplo, el 65% de los créditos hipotecarios son fondos del Banco de la Nación. O el préstamos que administra, ahorros que administra el Banco de la Nación. Eso también conecta con otras problemáticas que también se arrastró mucho, sobre todo a fin del año pasado, que es el problema de la vivienda y la necesidad de vivienda. Digo, si el Banco de la Nación, que es quien dispone de más ahorros dentro del sistema financiero argentino, hace un gran esfuerzo para cubrir el sistema de vivienda, no parecía que alcance, digo, existen los recursos en el sistema financiero para avanzar más fuertemente en el tema de vivienda, que es punto de vista. Sí, creo que hay varias cosas ahí planteadas. En primer lugar, algo que también, yo diría, marca la necesidad de la ley. El Banco de la Nación puede ejecutar políticas que hacen a los planes que establezcan el poder ejecutivo y orientar el crédito en función de esos planes que tienen que ver con el proyecto de país que se intenta consolidar y llevar adelante. Los bancos privados, si no tienen una ley que los obligue, eligen a su libre albedrío el destino de los créditos y obviamente que se inclinan siempre por aquellas operaciones de mayor rentabilidad, que no es justamente ni el crédito a la vivienda ni el crédito a los sectores productivos, es principalmente el crédito al consumo, donde las tasas de interés son considerablemente más altas. Entonces, mientras el crédito no esté regulado, es muy difícil que el sistema privado, digamos, oriente el crédito en función de intereses que no sean el de la máxima rentabilidad posible a obtener con aquellos segmentos que están dispuestos a pagar tasas más altas. Primera cuestión. Segunda cuestión. En el tema de la vivienda, yo creo que la financiación es uno de los problemas. En realidad hay un problema que es más grave, que es la distorsión que se genera porque el precio del metro cuadrado de vivienda en general ha aumentado más que lo que han aumentado los salarios. Es decir, en la medida en que ha habido una enorme cantidad de fondos ociosos, especulativos, como lo quisiera hablar, que se han volcado a inversiones inmobiliarias, ha habido un aumento del precio de la construcción que no se compadece con el aumento de los ingresos de los sectores de ingresos fijos. Entonces, la brecha, es decir, cuánto sueldo necesita un trabajador para poder pagar una vivienda se hizo más grande. Entonces, el tema del financiamiento a veces no alcanza a resolver el problema porque no da la capacidad de pago del deudor. De cualquier manera, creo que hay mucho que se puede hacer porque hay una franja a la que sí puede resolverse el problema a través de financiación, pero ahí aparece una segunda cuestión. Un crédito para vivienda es necesariamente un crédito a largo plazo. Y el crédito a largo plazo necesita fondeo de largo plazo porque si no hay fondeo de largo plazo se hace muy difícil. Es decir, los bancos captan depósitos a la vista, es decir, que se pueden retirar al día, al ratito de que se depositaron, o a plazo fijo y el promedio de los plazos fijos no llega a 60 días, digamos. Entonces, cuando uno con ese fondeo tiene que dar préstamo a 10 años de plazo, tiene que ser muy prudente, tiene un problema. Creo que hoy hay posibilidades que habrá que explorar y que yo me imagino que se van a utilizar, que es, por ejemplo, de qué manera con el fondo del ANSES se crea un fondeo para, por ejemplo, planes de vivienda a largo plazo. Los fondos del ANSES son fondos de garantía de un sistema que en realidad debe sustentarse en la generación de empleo, en la mejora de los sueldos de los trabajadores, es decir, los ingresos corrientes del sistema para pagarle a los jubilados. Esa es la base del sistema. El fondo es un fondo de garantía. Que ese fondo de garantía esté invertido en proyectos productivos, que esté invertido en proyectos que hacen a la generación de puestos de trabajo, como es el desarrollo de la construcción y que a la vez sirvan para resolver problemas de un sector de pueblo argentino, parece una manera más que indicada de utilización de esos recursos. Y son fondos de largo plazo. Y son fondos de largo plazo. Ahí se resuelve el problema del fondeo y eso debería instrumentarse con bancos que sean quienes canalicen la operatoria. Pero, es decir, que así como con el fondo del Bicentenario, del que hablaba ayer la Presidenta y que vos mencionabas, hay un fondeo de largo plazo que el Banco Nación y los demás bancos del sistema se lo estamos ofreciendo a los tomadores virtualmente al mismo costo que se nos dan los fondos a nosotros. De esa manera hay un beneficio que les llega directamente al tomador del crédito. En el caso del fondo del Bicentenario, se trata de préstamos productivos. Se trata de préstamos que deben reunir una serie de requisitos porque tienen que estar aprobados por un organismo oficial que califica la aptitud de ese crédito en función del proyecto, digamos, debe ayudar a aumentar las exportaciones, debe ser generador de puestos de trabajo. Es decir, tiene 3 o 4 requisitos que debe cumplir el proyecto y en ese caso la empresa se hace acreedora a acceder a ese financiamiento. Esos son todos instrumentos novedosos que el gobierno ha ido incorporando y que obviamente salen de las reglas del mercado y tienen que ver con un sistema regulado y orientado, porque son todos segmentos absolutamente regulados que van creciendo dentro del sistema financiero. ¿Posidiera que ayer la Presidenta en algún sentido retó el sistema financiero o los bancos argentinos? El retó es un término periodístico. Yo creo que la Presidenta hace una reflexión señalando, describiendo un cuadro de situación y yo diría que a ese cuadro de situación le falta la invocación a avanzar en la reforma de la ley que regula el sistema, porque yo creo que con la descripción sola de la cuestión y con un pedido a que los bancos sean buenos no va a alcanzar. Hace falta que las leyes, porque el Banco Nación lo puede hacer si el Poder Ejecutivo dice queremos que el Banco Nación le preste a las pymes o que preste para la vivienda, el Banco Nación lo va a hacer porque cumple instrucciones del Poder Ejecutivo, pero un banco privado no lo va a hacer. Nuestro caso es muy particular porque, por ejemplo, nosotros por ser una entidad cooperativa destinamos esencialmente nuestro financiamiento a las pymes, el 60 y tanto por ciento de nuestra cartera es crédito a la pequeña y mediana empresa. ¿Por encima del promedio Banco Nación? Muy lejos, porque somos la entidad que más proporción de su cartera tiene volcada a la pequeña y mediana empresa. Pero entonces hasta puede ser, en el discurso de la Presidenta, una plataforma a partir de cual el proyecto de ley respere. Yo creo que sí, si bien ella no hizo mención a la ley al describir el problema, creo que llamó la atención sobre la necesidad de que este tema forme parte de las cuestiones que se discutan y que se resuelvan. La ley de entidades financieras vigente, nosotros decimos que es como la ley de medio y vos lo decías al principio, una de las leyes emblemáticas de la dictadura. Pero hay que leer un poquito lo que dijo Martínez Dios cuando la presentó. Martínez Dios dijo, esta es la ley más importante que hemos sancionado durante nuestra gestión y que habremos seguramente de sancionar en todo lo que dure nuestra gestión. Y está llamada a marcar el destino económico del país por lo que resta del siglo. Es decir, él tenía claro que se trataba de una ley trascendente. Ahora, si nosotros queremos un país distinto, si nosotros queremos un país inclusivo, si nosotros hablamos de profundizar el modelo, hay que desarmar lo que queda del andamiaje jurídico que la dictadura dejó, que se construyó en los 90, y hay que crear las condiciones justamente para construir, como dijo ayer la Presidenta, otro modelo de acumulación. Ella usó una frase, dijo, habló de otro modelo de acumulación y otro modelo de distribución con inclusión, porque de eso se trata, yo estoy de acuerdo, de eso se trata. Ahora, para construir ese modelo de acumulación y de distribución es necesario crear los instrumentos legales que lo hagan factible. ¿Y el escenario de Congreso? ¿Cómo ve que en este escenario puede prosperar el proyecto de ley este año? Mira, nosotros cuando lanzamos el proyecto dijimos que íbamos a trabajar en dos planos, en el legislativo y en el de la sociedad. Es decir, nosotros estamos convencidos de que este proyecto genera resistencia, estamos convencidos de que los lobbies se mueven para que esto no prospere. Los lobbies siempre actúan en silencio, no se los ve, pero existen y actúan. Para contrarrestar ese lobby nosotros necesitamos que haya un accionado y los sectores interesados en que la ley se modifique, sea sustituida, sea cambiada por otra y que se exprese. Entonces, nosotros hemos lanzado una campaña de firmas, ya hay más de 700.000 firmas que apoyan nuestro proyecto de ley. Hemos lanzado una campaña dirigida a las entidades intermedias. Tenemos ya varios miles de pronunciamientos de cámaras, de pueblos, de ciudades, de sectores, es decir, por actividades. Tenemos pronunciamientos de un número altísimo de consejos de liderantes que nos piden que nosotros hagamos esfuerzos para seguir adelante con ese proyecto, pero que además apoyan y piden al Congreso que le dé tratamiento. Tenemos legislaturas provinciales que se han pronunciado en el mismo sentido. Todo eso nosotros lo vamos a poner arriba de la mesa para, digamos, decir, bueno, acá está el aval de nuestro planteo. No es una cosa hecha por un número reducido de diputados que propiciamos un proyecto, sino que acá está una iniciativa que cuenta con un gran respaldo popular. Parecido, ¿no? La lógica de vuelta, de nuevo, en la ley de medios. Una más tengo, y vamos después a trabajar esta entrevista, que es muy rica. La Presidenta dice que la rentabilidad del sector financiero en esta década, en promedio, fue más de seis veces superior a la década del 90. Ella dijo 24,5 contra 3,9. Este año creo que dijo, ¿no? Bueno. Me parece que dijo este año, no creo que sea la década. Bueno. Lo de la rentabilidad del año 2010. Pero, y tomó 3,9 de la década del 90, ¿eso sí? No sé si, no quiero corregirte, porque... Lo saqué literal de la página de presencia, pero... Sí, pero, bueno, puede ser, puede ser. Yo lo que me quedó es que ella dijo en la década fue 3,9, puede ser que dijo en la década del 90, pero, y que luego habló de la rentabilidad de este año, del 2010. Bueno, pongamos esos números. Digo, este es un modelo productivista, o si este es un modelo productivista, ¿cómo se explica que la rentabilidad sea más alta en el modelo productivista que en un modelo con fuerte eje financiero como fue la década del 90? ¿Cómo entiende usted...? Bueno, hay una razón, digamos, bastante sencilla. Los bancos tienen una gran proporción de sus activos en bonos del Estado. Esos bonos del Estado estaban sumamente devaluados por el default, la crisis, etcétera, etcétera. Y han tenido una recuperación muy grande, producto de que el país ha cancelado buena parte de la deuda, ha hecho la negociación, se han obtenido las quitas, tuvieron los dos canjes. Esto que también ayer se dijo, el 92% de la deuda se regularizó. Entonces, todo eso, si vos mirás, vas a ver que hay un exponencial crecimiento del valor de esos bonos. Entonces, esa cartera que los bancos conservaron durante el tiempo, durante todo ese tiempo, ahora están expresando esa rentabilidad, que en realidad es una recuperación de rentabilidad que corresponde a otra época y que está caída de entonces. No es de la operatoria, digamos, de los créditos, sino que es en gran medida de la revalorización de los títulos públicos. Y también una parte viene de lo que te dije antes, que como el sistema financiero dedica el 70% de su cartera a dar préstamos personales, para comprar LCD, para comprar... Ahí la tasa de interés es más alta y entonces la rentabilidad es más alta. O sea, si vos comparás la rentabilidad del Banco Nación o de un banco como el Credit Cop con la de los grandes bancos privados, vas a ver que los bancos en proporción mismas, los grandes privados ganan mucho más, porque el tipo de cartera que tienen es una cartera más rentable. Se paga tasas mucho más altas. Vos le das un crédito a una PyME para comprar un torno y le cobrar, seguramente, menos de la mitad, que hasta me animaría a decir un tercio, de lo que paga un particular cuando saca un crédito para comprar un electrodoméstico. ¿El Estado debería controlar las tasas de rentabilidad de los bancos? El Estado debería, pero para eso necesita instrumentos legales que hoy no tiene. Otra razón por la que necesita otro marco legal. Nosotros, en el proyecto nuestro, ponemos límites a las tasas de los sectores más débiles. Los créditos personales de hasta 100.000 pesos, dice nuestro proyecto, y los créditos para micro y pequeñas empresas. Allí ponemos una regulación. En la demanda entendemos que ya estamos hablando de jugadores de porte equivalente y que una empresa mediana o grande tiene capacidad de negociación con el banco para discutir la tasa de interés. Última con esto de hoy. ¿Qué opina la gestión de Ameal en Boca? A mí no me gusta personalizar en Ameal o en nadie. Yo creo que toda la gestión que hay en Boca, desde Macri para acá, más allá de los éxitos deportivos, es institucionalmente muy mala. Porque creo que se han desaprovechado justamente esos éxitos deportivos. Creo que ha habido durante todo el tiempo demasiado negocios particulares mezclados con los intereses institucionales. Y me parece que en este momento, además a eso se le agrega, que hay un conflicto dirigencial bastante importante, falta de coherencia interna. Y entonces creo que por un lado está el presidente, por el otro lado hay otros directivos. O sea, mucho de lo que hoy sale en los diarios sale del seno de la propia comisión directiva. Mucha camarilla. Hay mucho conflicto interno, hay elecciones también a fin de año y creo que hay demasiados candidatos a presidente. Gracias. No, crees. Gracias. Gracias.